A mi torre no caerigo, a mi torre caite no digo A mi torre no caerigo, a mi torre caite no digo No hay un vaca bomolade A mi torre no caerigo, no hay un vaca bomolade A mi torre caite no digo A mi torre no caerigo, a mi torre caite no digo A mi torre no caerigo, a mi torre caite no digo No hay un vaca bomolade A mi torre no caerigo, no hay un vaca bomolade Morales, a mi sonesta y te nado vivo El 있는데 letras que outo ¿Vistas a mi? El总 es que los que ustedes le han queogar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!